bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de pasión diseño y madera en esta oportunidad les voy a traer cómo hacer un escritorio ah 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 Y ya está. Una vez que ya tenemos toda la estructura, en este caso yo ya la pegué, lo que hicimos antes en el paso anterior fue hacer los agujeros, marcar las maderas, presentarlas que queden bien escuadradas y luego usamos las prensas para poder sujetar y le ponemos cola en toda la superficie para que quede pegado. Y así nos queda la estructura hecha ya para dejarla secar y después continuamos con la otra. Hacemos la otra del otro cuadro para la estructura del escritorio. Hacemos la otra 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 del escritorio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.